París acoge la muestra más completa sobre arte prehistórico con obras jamás vistas. Se puede visitar en el Museo del Hombre de la capital francesa, un espacio situado frente a la Torre Eiffel, en el que se pueden ver hasta 60 reproducciones de pinturas rupestres, elaboradas desde principios del siglo XX, algunas monumentales, como el gran dios de Sefar. El Museo Galo expone hasta 200 documentos y objetos que trasladan al visitante hasta las cuevas de Altamira, en España, donde se observan bisontes que fueron dibujados entre 36.000 y 13.000 años antes de Cristo. La jefa de proyecto de la exposición y comisaria museográfica del Museo explica que el cambio climático ha degradado de forma natural algunas de las pinturas rupestres conocidas y solo se conservan en forma de reproducción. A través de esta exposición se pueden viajar por el África Austral, el Chad, África del Norte, Papua Nueva Guinea y Europa, pero también se da a conocer a aquellos que estudiaron y documentaron este arte. Esta muestra ha sido posible gracias a la colaboración con el Instituto Frobenius de Alemania, el más antiguo de este país, dedicado a la antropología.